Así es, pues bueno, les cuento el chico, es que la madre de Christopher afirmó en sus redes sociales que su hijo encargará a bebé antes de que cumpla a los 40. Sus fans obviamente rápidamente circularon esta noticia, pero resulta que es una broma. Su madre Alexandra aclaró que en un futuro, pues ojalá que su hijo sea padre, pero que no sabe cuándo. Lo que pasa es que hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes. De los Inocentes, qué broma. Entonces ella hizo esa bromita en las redes sociales, pero tranquilos, todavía no es padre. Todavía, todavía, todavía. Y le falta, le falta, todavía faltan otras giras.